¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es The Witcher 3, Will Hand. Y estamos aquí en una nueva serie, sí señor, que madre mía, vamos a ver qué tal está esta serie. Madre mía, está bien porque ya la he probado. Cargar partida, no, no voy a cargar, estuve en la primera misión, no me fui directamente a la misión. En cuanto pude abandoné a los compañeros y demás y me largué a disfrutar un poco del mundo. Y estuve, estuve a punto, y todavía sigo pensándolo, pero estuve a punto de no crear una nueva partida y de seguir jugándolo yo solo, sin grabar y nada. Pero la verdad es que este juego es para que la gente lo conozca porque es que es muy bonito y la historia que tiene también es muy interesante. Que por cierto me estoy comentando y madre mía con la historia. En fin, nueva partida y lo vamos a poner en la marcha de muerte porque tampoco es que sea tan complicado. ¿Mostrar tutoriales? No. ¿Simular partida guardada de The Witcher 2? Sí. Bien. ¿Has jugado a The Witcher 1? Sí. ¿Lo has completado entero? No. ¿Qué más? ¿Has jugado al The Witcher 2? No. No, por mala suerte todavía no he podido jugar y quiero jugar y a lo mejor juego dentro de poco o lo que sea, pero estoy ahí, estoy ahí. ¡Madre mía! Cabeza fuera el caballo. Este es Geralt. El brujo. Y el otro, el que está de pie, es su amigo. O su mentor, mejor dicho. No, soy una joven. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cuánta hambre tenía el cuervo, no? ¡Chaval! ¡Wow! Vale. Estamos como investigando la zona y esto es lo que ha pasado después de esto. Este tío sale corriendo, seguramente porque nos teme, o sea, le teme a ella, y nosotros estamos buscando a ella. Al menos eso está claro prácticamente. ¡Madre mía! ¡Qué bonito el cielo, ¿no? Llega de flechas. ¡Woo! ¡Una mano! ¡Una mano enterrada! ¡Fijaos! ¡Madre mía! ¡Un sándwich! Con extra de hombres. Bueno, pues ya sabemos por qué temen a esa chiquilla, ¿no? Y también sabemos de quién es la mano también, ¿no? Vale. ¡Mira! ¡Hola! ¡Genial! Un buen método para robar un caballo, ¿eh? Ponerte entre... Entre dos batallas. Y ya está. Está chulo el cuervo, ¿eh? La verdad es que está chulo... ¡Eh! Me cago en diez. Ahora que me empezaba a molar. Madre mía, en fin. Vale, supongo que sería... El cuervo sería un hechizo protector, ¿no? Algo así extraño. De la chica. Que la chica, por cierto... Eh... Es una hechicera. Es una bruja. A medida que vayamos avanzando y demás... Os contaré un poco la historia. Bueno, como veis... Ahora mismo... Hemos parado. Eso es lo que nos da a entender. Tras la exhaustiva búsqueda, ¿no? De esta chica. Que todavía no sabemos dónde está. Y estamos profundamente dormidos. Los artesanos, ¿qué? Vale, cargando, guardando. Genial. Vamos a ver si no es muy largo. Y no tendré que cortar. Aunque, bueno... Puede ser un poquito largo. Porque es el principio del juego, ¿no? Caer morgen. Y no me ha dado tiempo a leer más. Fijaos. Una vela solamente encendida. Y las otras dos como que no, ¿no? Qué mal rollo, ¿eh? ¿Eh? ¿Ha notado algo? ¿Ha notado una presencia? ¿No? A mí tampoco me la haría, la verdad. A mí tampoco me la haría. Uy, ¿esa chiquilla? No era pensado que te amuse, pero para probarte, para correr. Ya está en la mitad de la noche. Te prometiste a la Siri que te entrenas con ella. Vámonos antes de Besomir la aborre a la muerte con esas escuelas. ¡Madre mía! ¿Que no estamos dando un baño con sanguijuelas o qué? ¡Chaval! Madre mía, la espalda, ¿no? Y madre mía, también cómo se viste. Qué pasota la chica, ¿no? Bueno, pues no tan pasota, ¿eh? Fija un poquillo de juego, seguro ella. ¡Madre mía! Está cómoda, ¿eh? La chica. Está cómoda. Yo también estaría cómodo. Sí, esta es la que estaba ahí entre las dos batallas, ¿no? La del cuervo. ¿No? Creo que sí, la verdad. Yennefer se llama la chica. Yennefer de Vengerath o algo así. El espejo, muy útil, porque no refleja. Creo que es una vampira. Porque, fijaos, madre mía, ¿eh? No, no, no que sea una vampira. Nosotros también somos un vampiro, porque el espejo no refleja. Madre mía, entonces en vez de ser un brujo, somos un vampiro. Es broma, es broma, ¿vale? Era una gracia. Vamos a hablar con Yennefer. Yennefer. Hombre, que quiero quedarme un poquito más contigo, aunque me estaba bañando. Pero bueno, seamos irracionales. Hombre, si me dice que debería ir a ver a Ciri, es que será por algo, ¿no? Quiero quedarme un poquito más contigo. Soy un poco remolón. De arreglarse un poco. Madre mía, como se salva, ¿no? No sé qué pensar. No sé qué pensar de esa situación tan incómoda. Vale. Pues, no sé, no sé. Vámonos por aquí, por ejemplo. Y, bueno. Habrá un punto en el que yo ya no habré jugado. En el que es prácticamente al principio. Y os lo diré. Madre mía, como se ve, ¿eh? Sí, sí. Geralt tiene toda la razón del mundo. Porque, madre mía. Y eso que no está al tope, tope, tope el juego. ¿Vale? Lo estoy jugando en PC, por cierto. Con la gráfica GTX... GTX 970, creo que se llamaba así. Y no sé si os fijáis. Pero ahí hay alguien. Ahí entre la mano de Geralt. Hay alguien, como un crío. Que está como, no sé. Moviendo una espada así a lo loco. En plan, uh, qué guay que soy, ¿no? Así que, nada. Tendremos que ir a visitarlo. O mejor, a visitarla. Porque se llama Ciri. Y ahora, pues... La veremos un poquito mejor. Para ello necesitamos una llave que está ahí. Así que, nada. Vamos a por ella. Y genial. Así que, nada. Abrimos. Y bajamos. Está bien que me lo ponga ahí arriba, abierto. En plan, muy bien. Así que, nada. Espero que os guste la serie, ¿eh? Espero que os guste la serie. La banda sonora es espectacular, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Estas lecciones tan aburridas que llevan a ti a dormir también? ¡Feliz! Estaba tomando noticias sobre ghouls y owl ghouls, que quería arrastar mis ojos en ellos. ¿Hm. Haciendo a ella a través de esa pared? No es una gracia que ella se retiró. John de Bruja le falta flair, es verdad, pero es confiable. No es como el hogwash que imprimen hoy en día. Ella está tratando los pendulos, ¿verdad? El señor brujo este Hombre, tampoco es para enfadarse mucho con ella Tú te has dormido, colega Pues muy bien Madre mía Sí, la verdad es que bastante flipada Y mira quién está aquí Este es Besemir, creo, si no me equivoco, del nombre ¿Qué? Enough, get down With a flip? What do you think? Hehehe No que va Seguro que pasa 200 veces más A ver Por cierto La chica ha dicho Nosotros les decíamos que debería mejorar los reflejos Pero la chica dijo Que para un brujo quizás Los reflejos que ella tiene Son un poquito bajos Pero para ella que no es bruja Está muy bien Por lo tanto ya aquí nos dan un poco de información De que Ciri no es una bruja como nosotros O al menos eso de momento Así que nada Vamos a decirle más que vale Para no ser tampoco muy duros Que asquito Corremos a murallas Eh Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le he dicho que sí, ¿no? Sí, sí que le he dicho que sí No veo cómo corre Vale El juego más o menos me va bien A ver He aceptado más que nada Para ver si me iba bien Y también para recordar los controles Madre mía Ha atravesado un poco de tablón ¡Wow! Y yo salto mogollón Vale Continuamos por aquí Vale Veo un poquito de lag ¡Wow! Vale Me he hecho algo de daño Las caídas supuestamente Yo tampoco que lo haya visto mucho Pero las caídas supuestamente son bastante fuertes Supuestamente Ojo Tampoco que me haya tirado yo mucho En lo poco que he jugado Pero sí Hay bastante lag Me da coraje eso Y bajamos por aquí Madre mía Le hemos ganado a Siri Que es una niña Y Y nosotros andando prácticamente Cierto que a lo mejor ¿Lo ves? Lo que os iba a decir No es cierto que tenemos las piernas un poquito más largas Pero bueno Fijaos el minimapa Que nos indica la posición aquí Y vamos a ver ¿Qué ocurre? Uh Aquí viene una Riña Jeje Uy A eso queda pasado Como tu espada La plata Madre mía Madre mía Vamos a ponerle esto Madre mía Nos está dando la chiquilla por todas partes La verdad es que sí La verdad es que sí Otro tutorial Pero este Este en cuestión No lo voy a hacer Omitimos el tutorial Continuen chlorizamos En fin No hay lugar en ir a través de los básicos De nuevo Oh, por el casco? Yo creo que la chiquita... ¿Hubo problemas? ¿Esa quién es? El tiempo acaba de cambiar, pero tela... Están congelados todos... ¿Sauron? Lobo blanco. Vale, supongo que ahora, pues... Nos despertaremos... De la... Pesadilla. Aunque había empezado muy bien, ¿eh? No sé si en algún momento os habéis olvidado, ¿no? De que estábamos soñando. Camino a Wissima. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Vale, pues... Vamos a hablar de ello, ¿no? Mejor. He soñado con Kermorhen. Empecé en la habitación de Kermorhen. Estaba relajando en el tubo y en el próximo de mí. ¿Tris? Yennefer. Es divertido, ¿no? Nunca ha estado allí. Parece tan real en mi sueño, pero... ¿Era te llamando algo sobre algo? Real en la vida, de verdad. Vamos a encontrar. Vale, continuamos. Aquellos días, ¿sí? Parece que han pasado ya unos cuantos. Hombre, si era una pesadilla. Hombre, yo creo que puede ser más que un sueño, ¿no? Serien, quizás que corre peligro. O quizás es que yo también tenga miedo de algo, ¿no? Vamos a continuar. Vale, pues no hay más. Es más. O sea, fijaos que era de noche con la conversación. ¿No? de Lilac y Gooseberries. Vamos a leerlo, no a la leñáramos. Deberíamos encontrarlo pronto. Dejamos estar cerca de Vizima. Nada más que nos guiarnos. ¿Qué es este post-script? ¿Aún tengo el unicornio? Eso es privado. Para los que conocen un poco el juego. Yo lo he conocido eso porque he estado leyendo. Vale, empezamos con enemigos. Y no me acuerdo de lo que os estoy diciendo. Pero bueno. Vale, el juego más o menos me va bien. Pero tengo que hacer algunos ajustes. Vale, a ver. ¿Cómo se jugaba esto? Que ya ni me acuerdo. ¿A dónde ibas tú? Vale, esto era para tal y esto para tal. No sé si lo sabéis, pero lo tengo en complicado, ¿no? Lo siguiente. ¿No? Vale, a ver. Esto era así. Bien. Ahora me pongo esto que es el Queen. Que es un escudo protector. Ya lo explicaré un poquito más adelante. Y... Vale. La estoy liando bastante. No. Vale, 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 vale. Ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo. Nos ponemos... ¡Oh! Me he equivocado. Ahora sí. ¡Epa! ¿Dónde ibas tú? ¡Gol! Otra más. Otra más. Y ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Cuidadito, cuidadito. Nos ponemos otra vez el escudito que se recarga dentro de un ratito. Vamos a... ¡Mierda, chaval! Ya me lo han quitado. Vamos a ayudar al compañero. Ahí está. No. Todavía no tengo el escudo. Ahora tampoco todavía. Y se largan. Vale. Genial. A ver si vamos a por este que es el solitario. Parece que podemos ir a los dos. Y le pillamos también por la retaguardia. Y a este igual. Venga. A por él. A por él. Perfecto. ¡Upa! Muy bien. Genial. Como veis, pues no tampoco se me da tan mal, ¿no? Creo yo. Y eso que me ha pillado es entrenado, ¿eh? Que hacía ya unos días que no jugaba. ¿Qué pasa aquí? Vale. Ahora podemos pillar... Perdonad, pero... Porque soy noob, ¿vale? O sea, no llevo jugando tanto tiempo como creéis. Y ahí hay más monstruitos. Hmm. Pero bueno. De momento no nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar en un punto que he visto que parece más sensato. Y... ¡Oh! Calavera de cristal. Reliquia. ¡Uh! Opa a mí. Y por aquí, vale. Por aquí podemos pillar carne o cositas de estas. Que supongo que nos vendrán bien. La verdad es que no tengo ni idea de todo esto. Es que prácticamente no tengo ni idea. Pero si veo pociones serán interesantes. Tenemos pan. Y dos botellas de agua. Las botellas de agua están geniales. Y más o menos las encuentras. Más o menos. Pociones con su sangre. Interesante. No hemos dejado uno. Si lo veis en el minimapo. Pero bueno. ¿Saben que ellos también comen el viviente? No. Realmente obsesionado. Madre mía. Gráficamente brutal, ¿eh? Por aquí vamos a volver dentro de poco. Estamos en guerra. En guerra, como veis. Ahí iremos también dentro de poco al sitio ese. Y aquí. Ahí detrás. Iremos también dentro de poco. ¡Oh! Vale. Y aquí creo que es donde lo vamos a dejar. Me parece. Que creo que sería el momento perfecto. ¡Uh! Alguien está. ¡Socorro! 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 ¿Un león? ¿Un cojones? ¡Un dragón! ¡No! ¡Ah no! ¡Un glifo! ¡Un glifo! ¡Oh! ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado en la pata! Y está dejando un rastro de sangre. A lo mejor tenemos que ir a... ¡Lol! O sea, enfadado. Claro, ahí da por el viejo, ¿no? ¡Uh, chaval! Y pilla el burro, ¿no? Creo que es un burro. O un asno. Pega ahí un zarpazo y... Chaval, ¿y este hombre champiñón? El hombre Z, le llaman. Dios mío, eso fue cerca. Estaba seguro que me hubiera sido como mi maestro. Bueno. Bueno. Probablemente que te lo hagas. Tu hueso murió rápidamente. Pero los griffos le gustan a tocar con sus precios. ¡Ah, no! La yegua ha sobrevivido. Genial. ¡Ah! 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 Somos muy buenos. Aunque me lo he pensado demasiado. Y me llaman a las heridas Harkless. Dicen que no levanten un dedo sin la pena. También dicen que los maestros nacen de roja. Volvamos al camino. Como dije, lleva a la calle principal y termina ahí, modelado. ¿Tú buscas a alguien? Sí, a una mujer. A lo mejor la conoce. Fijaos, por atrás se veían ciervos. Fijaos, ¿eh? Qué guay. Oh, genial. Gracias. Un poco de bosca. No me vendría mal. Ay, granujilla, granujilla. En fin, pues creo que aquí es donde lo vamos a dejar. Llevamos media hora. Yo creo que está bastante bien. Fijaos cómo se ve. Voy a intentar hacer que el video, o sea, que el juego y el video obviamente se vea todo un poquito más o menos lagueado o con más frame, mejor dicho. Porque no me llega a ir del todo a 30 frames. Me va a 23 algunas veces, 25 y demás. Así que nada, lo vamos a dejar aquí seguramente en el capítulo que viene. Espero que os guste la serie. Por cierto, a mí me encanta. Vamos a dejar al compañero este ahí. Y en el capítulo que viene, pues lo que haremos será algunas cosillas que he visto. Como por ejemplo, lo que os he dicho hace un momentillo. De que iremos debajo de un puente y tal. En fin, muchas cositas, muchas cositas. Así que nada, vamos a ir por aquí primero. Mapa del mundo. Y aquí podemos ver un poquito todo esto. Pues nada, mi intención es ir, ¿vale? Es ir aquí, que es donde hemos visto a unos snull monstruitos de esos raros. Luego, no sé cómo se llaman, la verdad. Luego, creo que también sería recomendable ir por aquí. Creo que a este sitio también es interesante. Y luego, por aquí, era bastante interesante algo que encontré yo en esta aldea saqueada. Creo que fue en esta. O a lo mejor me perdí mucho más adelante, ¿no? O a lo mejor fue por aquí, no. Por aquí creo que no llegué. Pero bueno, haremos unas cuantas cosas por aquí en el capítulo que viene. Y habrá, creo que bastante acción. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar en este bonito riachuelo. Y nada. Hasta más ver. Adiós. Yo me bajo porque sí. Adiós. 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 Adiós.